Muchas gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Turquía eliminará a partir del 1 de julio el toque de queda nocturno en vigor y otras restricciones impuestas para frenar la pandemia del coronavirus, anunció el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, a partir de este 1 de julio levantaremos todas las restricciones de salir a las calles, el límite de la música se fijará en las 24 horas, se podrá fin las restricciones en los viajes entre ciudades y en transporte público urbano, dijo Erdogan en un discurso transmitido por la cadena MTV. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.